El dengue amenaza tu salud. El dengue es una enfermedad causada por un virus y transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Solo se previene acabando con los criaderos del mosquito transmisor. Desecha recipientes inservibles que contengan agua estancada. Tapa los depósitos de agua para uso doméstico. Protege puertas y ventanas con mosquiteros. Tu participación es necesaria. Juntos podemos acabar con el dengue. Sector Salud